Gracias por su atención. Estamos ya en nuestra revista y aquí tenemos a nuestra doctora, nuestra nutricionista, porque hoy tenemos consultas nutricionales. Queremos explicarles que el primero, a ver, sería el primer miércoles o el segundo miércoles. De cada mes vamos a estar teniendo consultas telefónicas, ustedes pueden llamar, van a aparecer los números en pantalla, para que cualquier consulta que ustedes tengan, alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan para comentar con nuestra doctora Paula Andrea y ella pueda explicarles y darle seguimiento al tema que ustedes desean. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra familia doctora. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y que todos nuestros televidentes puedan aprovechar esta oportunidad porque definitivamente van a tener la opción de poder comunicarse con nosotros y solucionar algunas dudas. Les vamos a hacer algunos comentarios como se los estaba haciendo a ustedes tras cámaras. Ahora pues realmente tienen ustedes la libertad de poder solucionar cualquiera de sus dudas que puedan tener, pero sí recuerden que para noviembre quisiera que vayan preparando sus preguntas y sus consultas acerca de diabetes. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y pues es muy importante recordar que nuestra población, el 12% de la población nicaragüense tiene diabetes y siempre hay muchas dudas con respecto a qué comer, qué no comer, con qué puedo endulzar, cómo puedo saber si tengo bien controlada mi diabetes o no. Entonces aprovechen el consultorio nutricional que vamos a tener, les vamos a estar avisando si va a ser el primero o el segundo miércoles de noviembre para que opten por llamar y poder solucionar las consultas. Realmente creo que este espacio es muy útil y la vez anterior pues nuestros televidentes pudieron solucionar dudas que definitivamente el compartirlas a la audiencia en vivo pues también les sirve a muchísima gente, a muchísima gente. Así que yo pienso que es una oportunidad muy buena. Definitivamente. Entonces cuenten con este espacio aquí a través de la revista de Sol a Sol. Si usted ya tiene su preguntita, si usted tiene su consulta, aproveche la presencia de la doctora para que pueda también aclarar sus dudas. Doctora, usted nos comentaba que en los próximos miércoles también estará hablando sobre la alimentación que deben de tener los pacientes con cáncer o que están pasando por un procedimiento de quimioterapia que va a ser un tema también muy interesante. Hoy en día vemos cómo las estadísticas nos dicen que hay pacientes, personas más diagnosticadas cada vez más con cáncer. Entonces va a ser muy útil para poder dar esa información. Pues Aida, yo creo que en octubre a nivel mundial ya desde hace varios años se viene vistiendo de rosado y se viene haciendo una campaña específicamente con la prevención del cáncer de mama. Sin embargo, vemos cómo cada vez es más frecuente e increíblemente en gente cada vez más joven la aparición de procesos tumorales, de cáncer y a veces se nos olvida que hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta y la alimentación y la nutrición sana en estas condiciones es necesaria básicamente porque muchos de los tratamientos pueden alterar la capacidad de ingerir comida o el apetito y por eso los próximos miércoles de octubre los vamos a dedicar a una temática donde podamos aprender qué de lo que hay en nuestras mesas puede ser dañino y puede predisponer a que nuestras células se puedan replicar de manera anormal y generar cáncer o cuando estoy recibiendo quimioterapia y radioterapia muchas veces las mamás, las esposas o las personas que cuidan a las personas que están con cáncer no saben ni qué darles y a veces la educación en esta parte no se enfoca y pienso que es importantísimo que las personas sepan que pasando por un difícil proceso y tratamientos tan complicados porque obviamente a veces la gente dice ok es como peor el tratamiento que la enfermedad, la quimioterapia, la radioterapia son tratamientos que pueden comprometer tu calidad de vida, tu sentir, tu bienestar entonces de qué manera podemos poner un granito de arena para poder dar la batalla y aquí la alimentación es súper importante que no se pierdan los próximos segmentos porque van a ser de mucha utilidad y bueno a través de la nutrición nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida pero bien vamos a dar oportunidad a las llamadas si ya las tenemos verdad para que ustedes se vayan preparando con sus consultas ya la doctora está lista y va a atender cualquier duda que ustedes tengan aprovechen en este momento este espacio porque es para usted bueno yo voy a comenzar con mi consulta doctora en el tema de bajar de peso que yo creo que es un tema de nunca acabar y el internet que también hoy en día es un arma yo digo un arma de doble filo porque ahora todo el mundo busca ahí que me duele la cabeza, que debo de tomar, que quiero bajar de peso, que dietas puedo hacer que quiero, que se yo, mil cosas el internet ahora nosotros pensamos que es nuestro doctor y que es todo lo demás el comer menos realmente te hace bajar de peso o hace el efecto contrario porque me he encontrado artículos que dicen precisamente que si puedes bajar de peso y otros que te dicen no, a mi va a rebotar por el tema de que no estás alimentándote bien tu pregunta es súper interesante porque generalmente las personas obviamente todos sabemos de que acumulamos grasa cuando se genera un desbalance en la ingesta energética yo siempre les digo a los pacientes miren, tenemos que tener en cuenta que uno come y esto hace que ingeramos calorías, pero uno gasta cuando nosotros comemos más calorías de las que gastamos obviamente hay un exceso de calorías que pues definitivamente se pueden acumular como grasa y se comienza a ser como un colchón que no queremos acumular si nosotros tenemos deseos de bajar de peso pues definitivamente tenemos que disminuir la ingesta calórica y aumentar nuestro gasto energético entonces hay que modificar nuestra forma de comer ver qué errores estamos cometiendo pero seguir comiendo sano no significa dejar de comer y obviamente gastar más energía si yo tengo que disminuir la ingesta calórica y aumenté mi gasto energético pero de pronto esta brecha se me hace muy grande en donde yo como muy poco y mal y gasto muchas calorías lo que ocurre es que el cuerpo lo que dice es ala me faltan nutrientes, me falta energía y lo que hace es disminuir el metabolismo y ponerse en un estado como de limbo digo yo, como que lo que tengo acumulado no lo pierdo voy a tratar de vivir con lo mínimo y el metabolismo se comienza a hacer más lento cuando de pronto la alimentación que estás llevando no suple ciertas necesidades básicas que uno teme entonces es importante saber que cuando queremos bajar de peso pues tenemos que establecer diferentes estrategias pero que nunca sea tan poco el comer buenos días, adelante sí, buenos días buenos días miren, yo soy una persona diabética tengo 65 años pero quisiera saber si tomar diario lechagria comer lechagria con dos tortillas es dañino para la diabetes quisiera que la doctora me contestara muchas gracias por su consulta entonces una paciente de 65 años ella todos los días toma leche lechagria con tortillas y quisiera saber si eso es perjudicial para ella que tiene diabetes bueno, realmente aquí tenemos varios datos importantes y recordemos que cuando tenemos diabetes la alimentación debe ser una alimentación sumamente sana que tenemos que tener vigilancia de todos los grupos de alimentación porque con los azúcares y carbohidratos tenemos que estar limitados y aprender a comer los mejores para que el azúcar no se suba pero también es muy importante que las personas con diabetes recuerden que es necesario vigilar el tipo de grasas que se consumen entonces a la señora le recomiendo que siempre tenga en cuenta no solamente chequear sus niveles de azúcar sino sus niveles de lípidos el nivel de colesterol el nivel de triglicéridos ¿por qué hago mención con esto? porque realmente el desayuno de leche agria con tortilla es un desayuno que si nosotros comenzamos a desglosar los componentes tenemos que la tortilla de maíz y ya lo hemos dicho en otros programas es mucho mejor la tortilla de maíz maíz que la de harina de maíz básicamente porque la de maíz molido y nisquesado conserva la fibra la absorción es más lenta y sube menos el azúcar esta tortilla tostadita o comida natural es bastante sana y la porción vendría siendo una tortilla que sea mediana y no muy gruesa la leche agria es bastante saludable siempre y cuando tengamos en cuenta el retirarle la capita de grasa que tenemos encima muchas personas me dirán Ala, pero es que esa es la más rica cuando la mezclamos y le echamos la salita pero recordemos que cuando tenemos diabetes el vigilar y evitar la grasa saturada es importante muchas veces la leche agria al ser artesanal tiene una capa de grasa que es una grasa que no es sana así que no hay ningún problema que consuma su leche agria con tortilla sin embargo tener en cuenta la cantidad de tortilla y la otra parte quitar la grasa ahora les tenemos una sorpresa chicas imagínense que Jairo ayer se comunicó conmigo y me dice doctora como vamos a hablar del consultorio Jairo nuestro chef hagamos algo y introduzcamos también alimentos que sean sanos entonces él lo tenemos al otro lado del estudio y nos va a compartir a ver que sorpresa nos trae estamos a cocinar o tratamos de cocinar buscamos un montón de recetas que sean ricas, deliciosas, interesantes pero no sabemos hasta qué punto son saludables un ejemplo clarísimo de ellas es la salsa holandesa que es deliciosa a base de 12 yemas de huevos y como 250 gramos de mantequilla porque es una salsa deliciosa pero que no puede ser tan consumida con tanta frecuencia decidimos hacer hoy un taco salad entonces yo aquí tengo los ingredientes y me gustaría que usted me dijera que tan bien estamos balanceando los ingredientes que podríamos sustituir en este caso yo tengo pollo que lo voy a hacer a la plancha tengo frijoles cocidos, no fritos queso, mozzarella sustituí el mozzarella por el cheddar que es el que trae la receta originalmente aguacate, pico de gallo, lechuga y la tortilla la tortilla tuve la particularidad de hacerla al horno no frita para hacer la forma del bowl ¿qué le parecen los ingredientes? tenemos el balance es lo que necesitamos para un buen desayuno un buen almuerzo ¡Wow! ¡Sí, Jairo! ¡Eso es lo que vamos a comer hoy doctora! ¿Qué tal está? Les cuento algo me encanta la iniciativa de Jairo porque realmente nosotros podemos darnos cuenta que cuando tomamos la decisión de comer más sano nosotros podemos buscar un buen disfraz para la comida y prácticamente casi todo lo que nosotros consumimos cuando vamos a un restaurante cuando vamos a hacer una receta podemos hacer intercambios que pueden ser mucho más sanos ¿para qué? para darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita entonces ¿qué dato nos da importante? miren el pollo va a la plancha y es súper importante que nosotros vigilemos la forma de preparar la comida porque cuando freímos o hacemos los alimentos con salsas blancas o grasosas pues obviamente estamos metiendo más calorías pero más grasas de las que tapan las arterias y no son sanas para el árbol arterial me encanta por ejemplo tener la innovación de que no necesariamente los frijoles se tienen que comer refritos sino que los frijoles pueden ser un interesante ingrediente para una ensalada Jairo los trajo hoy cocidos y los va a mezclar en una ensalada dan un sabor riquísimo y es otra forma diferente de aprender a comer los frijoles vemos como todos los quesos el programa de la semana pasada fue un programa donde hablamos de los quesos ya sabemos que son una fuente muy buena de proteína muy buena de calcio pero que también tienen mucha grasa saturada entonces tenemos que buscar los que menos grasas tienen y ahí el quesillo y el mozarella se ganan el premio porque son de los quesos que menos cantidad de grasa tiene y obviamente cuando queremos aderezar tenemos el aguacate que el aguacate nos aporta muchísimo omega 3 grasas saludables el pico de gallo el tomate excelente fuente de licopeno los pacientes mayores de 40 años o los hombres mayores de 40 años o los hombres que tienen problemas de próstata comiencen a incluir tomate en su alimentación porque definitivamente tiene beneficios a nivel de desinflamar próstata y obviamente tenemos la base de la lechuga que también nos le da un verdor y nos aporta fibra en la comida entonces cuando nosotros combinamos todos esos alimentos yo sé que Jairo nos va a hacer algo riquísimo increíble y el otro dato importante me encanta que tengamos la opción de disfrutar de la tortilla como un carbohidrato que es sano y cuando lo comemos al natural o tostado estamos haciendo una buena inversión porque cuando lo freímos como les mencionaba previamente la cantidad de calorías se eleva así que yo creo que vamos a estar sorprendidas y los televidentes también van a poder tener la idea de una receta que sea muy mica pero también muy sana y disfrutar de los ingredientes propios de nuestro país pero de una forma mucho más saludable ¿Aprobado el chef entonces? Totalmente Entonces chef aprobado lo vamos a estar visitando en la cocina ¡Qué delicia! Aquí los esperamos aquí los esperamos igual a mí me encanta cada vez que viene escucharla porque así yo puedo complementar todos los platillos de mi menú para que las personas reciban pues la fuente de nutrición que realmente necesitan ¿Qué recomendaciones le daría a una persona como yo doctora que mido un metro noventa y tres centímetros me estoy haciendo publicidad que peso casi cinco kilogramos ¿Qué tipo de alimentación es la que debería tener? Mi jornada laboral es extensa y es de mucho movimiento ¿Qué debo priorizar en mi alimentación? Bueno yo pienso que todas las personas así como Jairo hay muchas personas que se pueden identificar con su ritmo de vida y lo importante es que recordemos que nuestros alimentos son nuestra fuente de energía y nuestra fuente de nutrientes y por eso cada vez que tenemos el plato al frente pues tratemos de que sea con alimentos que aporten los nutrientes que realmente necesitamos ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando tenemos jornadas intensas ojo hay que comer fraccionado tratemos de no pasar grandes momentos del día sin comer absolutamente nada sino que tenemos que hacer tres tiempos fuertes y dos meriendas en los entretiempos siempre es bueno salir de la casa en esas meriendas con una galletita con una barra de granola un puño pequeño de semillas una fruta chicas también o manzana o guayaba o que pasas por algún lugar en el semáforo de las guayabas riquísimas y puede ser tu merienda y lo importante siempre Jairo es tener ese balance ese balance de ese plato en donde tengamos una fuente proteica dada por el huevo por el pollo por la carne por el pescado siempre colocar la mitad o la tercera o casi la tercera parte del plato con muchos vegetales muchas ensaladas tomate zanahoria brócoli y tratar de buscar los carbohidratos que sean más sanos los ideales son los que tienen fibra el frijol es una muy buena opción la pasta el arroz y tratar de no hacer muchas combinaciones entre los unos y los otros realmente por más altote que seas y por más actividad y musculoso doctora totalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre tener un adecuado balance en nuestro plato y el poder disfrutar de los alimentos de forma saludable debe ser una prioridad para todos excelente muchas gracias doctora paula andrea por todas las recomendaciones atender las consultas de nuestros amigos televidentes recuerden que estas consultas van a ser ya sea el primer o el segundo miércoles de cada mes y el próximo miércoles que vamos a tener a la doctora estaremos hablando todo lo relacionado lo que requieren los pacientes diagnosticados con cáncer o que están pasando por un tratamiento de quimioterapia así que vamos a tener temas muy importantes con usted doctora agradeciéndole siempre por toda esa información que nos brinda para poder tener una mejor nutrición es una vida un mejor estilo de vida creo yo cuando comemos bien todo definitivamente cambia hasta el ánimo de uno y por otro lado no nos olvidemos de algo que tu acabas de mencionar muchas veces buscamos el doctor Google y el doctor YouTube y recordemos que a todo le tenemos que poner filtro tenemos que realmente corroborar que lo que nos están diciendo es cierto o no porque muchas veces se hablan de generalidades pero cada cuerpo funciona diferente y las necesidades de cada persona son distintas así que muchas veces no podemos asumir que lo que nos dicen es cierto sino que debemos ser tener un poquito de filtro y buscar asesoría quien nos diga por ejemplo que si es cierto o no es cierto pero la idea es interesarnos en querer tener una vida más saludable excelente doctora muchísimas gracias por su visita por compartir con nosotros esta mañana nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en De Sol a Sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!